este les iba a decir a que me inyecte inyecte botox y miren me salió un morete no voy a morir me van a tener que cortar este pedazo de piel y me van a sacar piel de la pierna y me la van a coser aquí se llama cómo se llama eso y se me olvidó me van a hacer un pito pierna pero en la cara este no es mi lado tengo que estar todo el stream volteando para acá porque si no me veo culera es herpes facial y también creo que me salió uno en la frente a ver le voy a hacer zoom así se ve no a ver soy yo o aquí tengo un golpe también lo ven y si tengo no aquí otro debe de notar y una licor en animales y ya no tengo más no tengo más nomás me salieron esos dos boli le pega en la noche es muy sutil no no me pega no me pega cuando moli me pega se nota más mejor conocida como de hoy me inyecte botox en el tracerito por cierto moli me pega todas las noches pendeja quien se inyecta botox en el trasero oigan qué es esta puta madre neuro ciber gente qué y por qué se me está saliendo la baba su puta madre y por qué pati siempre está así por qué pati siempre están nuestras rodillas miren hasta lustucru tiene culo tu puta madre ay mi lustucru no mames me veo bien puta anoréxica me contesto no soporto esta es una duda genuina no es con afán de ofender a nadie pero si eres 20 añera porque te inyectas botox ayuda a que en el futuro salgan menos es eso es que mira y te va es que mucha gente piensa que el botox como mi mamá se pone cuando ya tienes la arruga y es para quitarla no ese no es el uso el mejor uso que le puedes dar o sea si te ayuda pero lo mejor es ponerte botox mientras antes de que te salgan las arrugas como a los 20 25 años para evitar y retrasar esas arrugas para que tarden en salir porque eventualmente te van a salir pero lo que haces con el botox es evitarlo lo que te salgan lo antes posible entonces conforme tú te vas poniendo vas retrasando esa ojerita y así digo esa arruguita hola tequito es que al ratito voy a ver un partido del olcido y como no lo puedo transmitir pero prendí ahorita para verlo deja de mentir eso es verdad para que les mentiría pendejas ese es el ácido no el ácido es para rellenar ay ni saben el botox es para dormir el músculo y que no se te marque el ácido es para rellenar por ejemplo yo me quiero poner ácido algún día en los labios pero siento que no me hace falta todavía así que no me voy a poner solo por eso prende pues no prendo porque me la paso bien aquí mi amor si no ni prendería mira mi favorita es capri me recuerda a un personaje no sé a quién pero mi favorita es capri es la capri menta las viejas están pasando todo menos fanart a ver qué es no vete a la verga esto ni siquiera es fanart no lo voy a ver porque le estoy dando le estoy dando el uso incorrecto al discord y no no de negación qué es esto bueno esto es lo de que están pasando puros memes al discord como que estoy pregrabado tu mamá es pregrabada méteme un precio por el orto como que un precio como que un precio a ver se tiene corazoncitos que no es fanart hola cumitas vengo a compartir mi serie de creando a las transnochando en los sims 4 creando a las transnochando en los sims 4 el día de hoy nezumi vi esta es la referencia que ocuparemos hoy ay qué perra mi foto de la ine comencemos ay qué perra dole la forma a la cara oigan qué perrita eh ajustamos todos los detallitos y nos vamos a la nariz a bayrani a bayrani muchas gracias por la subsita bebecida muchas gracias oye chelilda si quieres échate otra y ya la siguiente ya entró yo muchas gracias a bayrani por los 7 mesesotes buscamos una forma para las cejas siempre confirmamos con nuestra fotita ay qué perra no he estado que pedo con esta mujer cuánto compromiso buscamos el pelo más parecido que encontremos no es mucho de mi agrado pero es el más parecido que nos siempre me pasaba eso en los sims siempre me pasaba eso no hay ni un puto cabello que se me parezca al puto mío agregamos maquillaje resultados ah mira eso sí se parece un poquito a mi cabello ay en chavita sport pues sí me parezco sí me parezco ay ay ahorita le subo perdón es que justo se me abrió ahí no más está bien bonito qué es esto a traje de baño estas son las aspiraciones y rasgos a ver hechicería hechicería errática ridícula guarra disponible en mi galería de los sims 4 no vete a la verga a ver pero qué dice este sim anhela poseer un profundo conocimiento de las artes mágicas y arcanas errática pero errática qué es estos sims pueden hablar con siente qué estos sims pueden hablar con sienten emociones impredecibles ridícula ridícula personas ajenas a todo hasta a un punto casi ofensivo que a menudo despiertan relaciones re radicalmente a no saber no saber a veces pueden no ser conscientes del entorno social en el que se encuentran pero tienen un entusiasmo adorable por la vida ah mira si soy ridícula así soy ridícula guarra estos sims ni se inmutan en él y ensucian más rápido los objetos estéticas disponible en mi galería de los sims 4 feng sims creando pueden banearla me dijo guarra y errática su puta madre esto no es un fanart vete a la verga guardes no soporto holan es su solo paso a decirte que me encantan tus videos y deseame suerte porque me sacaré la cuatro cordales y espero no morir de dolor después las cuatro cordales son las muelas del juicio mira bebé si vas con no no duele yo yo me la saqué y asusta más de lo que de lo que uno piensa creo que me dolió más el botox bueno también ya fue hace mucho así que no me acuerdo debes a lo mejor vas a estar muy bien y se pasa rápido el tiempo hola hola me dedico a vender pequeños venezolanos a tres pesos cada uno oye está barato pati se está poniendo más culona que nesumi el chino hace milagro puta madre esta vez que ni siquiera parece culo o sea parece pinche grasa su puta madre miren soy yo hoy literalmente soy yo hoy porque siempre uso la misma puta blusa ya estaba ya está toda yes es que esta blusa me gusta mucho porque es muy cómoda ay está muy bonito Black de muchas gracias soy yo ahorita lo acaba de hacer es que lo acaba de hacer chicos ustedes no saben pero Black nos lo acaba de hacer justo en este momento ay miren es el juego de nintendo este nunca lo he jugado yo los conozco por por el juego por smash pero nunca he jugado este juego no no está padre alguien sabe si está padre yo nunca lo he jugado está bien bonita mira aquí está Capri está bien bonito a la vez que estuviste haciendo para darse la franochada como personajes de Splatoon y por el momento llevo el tuyo y el de Capri las amo llevo súper poquito ilustrando perdón si tienen algunos fallos ay pero a mí me gustó mucho y este parece que trae este es un conjuntito que yo sería en el gym jajaja ay que bonito está cabello de mujer jajaja ay mi amor puedo tener muchas cosas de hombre pero el cabello lo tengo de mujer mi amor y nadie me lo va a negar hasta la frente la tengo de mujer mi amor que bonito me recuerdo un poquito al estilo de Petunia pero no o sea no se pare o sea no se parecen y a la vez sí y me gusta me gusta mucho tienes un bonito estilo a ver este creo que este es el último porque este lo vimos ayer me acuerdo por la Molly Gorla yo escuchando tremendo tremendo tema la canción de Leslie polinesia si somos tú y yo ya no tengo miedo a perder que es por ti que soy me vale literalmente verga si tengo que irme en contra de la vieja me voy en contra de la vieja te aventaste una lacrana en los calzones y vas a chingar a tu madre miren que se está mamada también es fanart penea la espanachando con sus outfits de mujer ay que padre no mames hizo todos hizo todos quiero ver Womka como que quiero ver Womka porque o sea creo que no tiene nada que ver lo que dice con el cosplay no mames y pasudi virga o sea hizo todos o sea este es el de Ice Space este es el de los FIFES ah no el del capítulo de Alana yo prefiero masturbar un perro este es el de el primer capítulo del trasnochando de Ari Gameplays el de Drag Queens este es creo que es el de señora religiosa el de animales este lo escogí yo dios mi culo es enorme porque yo machigué la caca este es de mis favoritos el de Waluigi me encantó el de la puta loca me sentí iluminada por los dioses el del abuelo que dice Hirosh la más Taipei el de el de Barbie creo que este capítulo era de Barbie y a a Mairani este cuál es Mairani ay cuál es este ah ya el de chicas únicas y detergentes si no mal recuerdo creo que es ese el de los 2000 no ah sí perdón el de los 2000 sí es el de los 2000 es que es que no mames oye está pasadísimo como de virga es ¿por qué Patty? ¿por qué Patty en el 80% es Patty? ¿por qué a ver ¿por qué Patty es Patty? no qué bonito qué bonito están bien preciosos no manches a ver voy a escoger mi favorito de todos a ver por ejemplo del mío pero de la ilustración no favorito de en total y porque se me cae la baba ¿a todas se nos caen la baba? no nomás a mí nomás a mí se me cae la baba a ver mi favorito de la ilustración yo creo que es el de Waluigi entre el de Waluigi y el de la loca creo que son mis favoritos me gusta mucho el pelito es como de Tentén pero despeinada así que voy a votar por el de Waluigi creo que es mi favorito a ver de Patty verga es que este y este es tan flama y Patty este no ah este fue el de la vez que hicimos el el transnochando awards ese se veía divina Patty me quedo con el de Chile Morrón Chile Morrón Capri venga el cuerpo de mujer su puta mama la pata y le ponen unos labios de de mamapito a ver están bien padres a ver yo creo que mi favorito de Capri de Capricón es que cuál será mi favorito me gusta más el gato que Capricón pero o este cómo se llama cómo se llama esta amatista estoy entre amatista y el gato son mis favoritos creo que me voy por amatista amatista es mi favorita aquí y aquí y Christian Mogle las tetas verga ahorita me está llamando mucho esta la atención cómo se llama este güey Adam Sandler no era el asesino cómo se llama cómo se llamaba se me olvidó el nombre Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer ándale Jeffrey Dahmer a la mierda al de Dirdo su puta vale la boquita este cuándo lo usó en el Transnochando Awards este de aquí alguien se acuerda de este cuál es creo que sí es el Transnochando Awards ay saben cómo me hubiera gustado mucho que estuviera aquí el de Eris el de la diosa de la discordia ese me hubiera gustado mucho este yo creo que mi favorito es el de Birdo el de Jeffrey Dahmer y el y este creo no sé de cuál este creo que es la drag queen creo que es temática drag queen ahí son los letreritos dice las panochando con autis de mujer como que la base ay hijas de su puta madre si es cierto le puso la base clara y el cuello oscuro groseras la cara de color diferente al cuerpo la hijas de su puta madre no sé veía bien qué era lo que tenía Patty ah si lo de Patty no lo vi bien a ver era un todo rico una biblia un osito cuminola Barbie ah ya decía yo de qué era este Prats el de las anocheando así lo vi el el tigre Toño Mariana Chile Morrón y Jeffrey Dahmer no mames están muy buenos tontos los disfraces sin excepción no no está el Deris no está el Deris pero puso los más icónicos Trans no mames primero dije quién verga es ese no mames si saben quién es a ver el que me diga quién es primero se gana una hora en la que me siento en su cara una hora ya ganó Rize Rize Lian Rize Lian una dos o me siento en tu cara una hora o tú te sientas en mi cara una hora es lo desconocido del Dead by Daylight no no me había caído el 20 tardé es el desconocido había dicho antes para esforzarme juegas GTA no sí pero no en stream ni en ni off stream es el desconocido de desbailer oye te quedó bien padre no mames te pasaste de verga porque tiene esta foto de perfil muchas gracias está bien bonito lo desconocido muchas oigan lo desconocido de qué película es me da curiosidad es Agustín una plane de su amenaza por un segundo por un segundo pensé que era Agustín o algún alguien con copete pero dije quién es o dije a lo mejor es él así es como se ve él el que lo pintó Martín pero dígitlo desconocido es original de Dead by Daylight a Mayrani tiene una play ven ay yo pensé es que yo quería ver su película por eso ay Lustucru qué bonito te faltaron las chapitas Lustucru Lustucru algo muy iconic de Lustucru y no te lo voy a perdonar son sus chapitas sus chapitas ¿ves? tiene chapitas sus chapitas y no las tiene no las tiene no hay chapitas no hay chapitas chapitas sin chapitas chapitas sin chapitas faltaron las chapitas que es chapitas los sonrojado le faltó el blush le faltó rubor rubor me quedó bien bonito bebecito te voy a dar un Lustucru me quedó bien bonito aparte me da risa porque en la foto Lustucru o sea en el emote y en el dibujo Lustucru tiene las orejas bien chuecas no sé por qué tiene una arriba y otra abajo cuando las tiene normal miren o sea yo no sé por qué en esa foto Lustucru tiene las orejas chuecas y las tiene normal miren las tiene normal pero en la foto y en el emote las tiene re chuecas no sé por qué tengo merch oficial de Nesumi ese es el de estafacaños de Lustucru es el de estafacaños de Lustucru ¿qué haces con él? devuélveselo es de su bañito devuélveselo no lo puedo creer ¿de dónde lo sacaste? yo quiero uno Nesumi Humito que bonito está que bonito está miren aquí están ustedes chicos Nesumi dibujo para la granola muchas gracias Claude está bien bonito y aquí está su firma de chava Claude Edith ¿qué me tiraba el internet? en Tik Tok ese maquillaje fue un éxito chicos hola Edith ¿cómo estás bebé? oigan chicos yo luego me meto a Tik Tok y veo Edith que me hacen así con un berguero de likes y yo digo ¿por qué? y yo digo ¿por qué? si estoy chistosa si estoy chistosita ¿por qué? ¿por qué? yo creo que porque mi culo es enorme y los chicos mientan entonces todos los todos los que le dan like son hombres que me están mintiendo para que piensen que soy bonita es que eres hermosa Dios es que yo yo me sentía rara este día porque yo no estoy acostumbrada a maquillarme así pero si se ve bonito se ve muy amairani la verdad es que si se ve muy amairani hola Edith mi guapa no es un fanart sobre ti pero al ser kumita de corazón no me pude resistir a dibujar una ratita ay pero los skwik en su parte de la comunidad ay está bien bonita pero poqueta llorando poqueta ti poqueta ti aquí no le da vergüenza ser kumita ay tu puta madre tu puta madre ustedes si se parecen si si se parecen si se parecen un poquito abrazo esta si necesita abrazar un mono si señor para que se sienta mucho mejor este si lo había visto y le quedó le quedó de puta madre o sea miren esto chicos es una una estupidez lo bien que está hecho o sea vete a la verga vete a la verga es más le voy a decir a todas las trasnochadas que por su talento la bloquean de todos los streams vete a la verga vete a la verga es que está increíble pantachí magnífico ay pues de aquí es ay ya entendí yo pensé que literalmente yo pensé que esta rata era de un juego y que lo vio y dijo ah pues se parece pero literalmente él la hizo no mames no mames o sea yo pensé que era de un juego aparte o que se vaya a la verga a ya él banea a Sharp porque su talento me está cegando y no puedo vivir con eso y le quiero poner pausa o sea para verlos detenidamente pero no puedo no puedo no puedo no puedo bueno ay miren un cumbito de Little Nightmares que bonito que bonito no mames le puso mierda en el mango vete a la verga no que bonito oye está bien padre está bien padre oigan oigan lo hizo me gusta mucho me gusta mucho tiene un poco de de un el pie grande este sí calza del ochito este calza del ochito pero fuera del pie grande está wow wow me gusta mucho o sea me gusta o sea sí parece generalmente un personaje de Little Nightmares y el destapacaños atrás le da esa 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 énfasis en la visión artística me encanta me fascina debería estar en un museo hizo nezumi space lexarquet 69 tiene retención de líquidos por eso tiene el pie grande jajaja en su política que es verdad tiene retención de líquidos porque no les daban de tomar ay extraño mucho usar mi cosplay de ice space algún día va a volver chicos esa pinche peluca me hace que me pique la cabeza bien culero a la virga a la virga hartos muchas gracias por la subsita precioso su puta madre miren esto no mames parece que le tomó foto parece que le tomó foto oigan me sorprende como hay gente que tiene tanto talento vete a la verga dibujo de nezumi cuando fue emo también dibujar las demás travesaños si quieren ver los dibujos ahí está mi instagram a la mierda es que está es una guía ah vete a la verga vete a la verga vete a la verga no yo le creo que es él porque los chotos no mienten mejor tatúate a esta vieja si lo he pensado eh o sea esta vieja me gusta mucho de mars attack para los que no sepan quién es esta vieja no es una mujer es un travesti no 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 es travesti es un alien pero está disfrazado de mujer miren les voy a enseñar fotos me gusta mucho ese personaje de hecho el actriz era la novia de tim burton en ese entonces mars attack woman miren era esta era así es ella yo un día quiero hacer cosplay de esta mujer pero de la mujer nada más que es así ya vieron o sea se puso este pelucolón pelucón para tapar su cabeza de marciana así y y hagan de cuenta que este alien tenía una misión le dijeron le dijo su líder que traducido al español es necesito que vayas a la casa blanca seduzcas al primer ministro para que el primer ministro te dé acceso y mates al presidente entonces ella se vistió de prostituta para seducir al primer ministro el primer ministro la mete a la casa blanca y de ahí va va a tratar de matar al presidente y miren de hecho esta kendall jenner hizo hizo cosplay de ella nada más que yo no sé chicos kendall jenner caga dinero caga dinero y le hicieron una peluca horrible o sea explícame que mierda es esto está fea 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 o sea que es esto está horrible está horrible 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 o sea yo no sé como ver esta es la de la película miren esta divina preciosa increíble y es por la que le hicieron a kendall jenner vete a la verga o sea kendall jenner caga dinero yo no sé como le hicieron esa peluca tan fea tan fea así me voy a ver yo y aquí que fea aquí está pati de hecho hay una miren aquí está sara jessica parker porque sara jessica este es que esta película me define como persona o sea miren en esta escena a sara jessica parker le cortan la cabeza y se la pegan a su chihuahua a su chihuahua cabeza de venado entonces sara jessica parker jajajaja jajajaja sara jessica parker se enamora con cuerpito de chihuahuita cabeza de venado del doctor del doctor y de hecho el chihuahua de sara jessica parker tiene el cuerpo de sara jessica parker ah miren aquí está chihuahua este chihuahua es muy buen actor es el que sale en chihuahua de beverly hills el que sale en un chihuahua de beverly hills y pues nada hoy aprendimos acerca de un poco de lore un poco de lore extraterrestre de cultura pop muy interesante les gustó la clase los terrores nocturnos de nesumi con añañi no yo no tengo terrores mi amor película en la mente de nesumi o sea que el doctor le atrajo su cuerpo de perro no que tiene que ver eso no váyanse a la verga una nesumi para llevar espero les guste les dejo les dejo invitados a mi insta la tía paul ah está bien bonito mi llaverito de nesumi bien tiene mi collar de perlas mi blusita top morado y mi cabellito de chiaba está bien bonito petuccini esta es la canción que les digo a ver si sí es la canción de petuccini esa es la canción que les decía y ustedes decían de qué está hablando de qué está hablando es esa la canción es esa es que no sé qué diga petuccini es que en qué idioma está yo no sé en qué idioma está alguien sabe italiano que nos pueda decir de dónde es la canción ya ya ahorita dice petuccini es que no tiene nada que ver ¿cómo que no tiene nada que ver? escúchala petuccini petuccini mira ves es más si no tuviera nada que ver ¿por qué esa cumita supo que era esa canción? si no tiene nada que ver ¿por qué la cumita que hizo ese video supo que era esa canción? explíquenmelo explíquenmelo ¿saben por qué? porque es francesa porque es francesa ella es una cumita francesa que sabe cosas un mini dibujín mientras estaba aburrido está bien bonito pero porque hay unas tetas acá arriba y me da mucha risa porque esta es la típica foto donde podría haber como una sombra de un pito aquí y mi personaje estaría como de oh por y ese pene y ese sácate ese pene monstruoso de la bragueta Nebula muchas gracias por los seis meses el sol te muchas gracias te quiero mucho a Mairani te quiero mucho a Mairani te quiero a Mairani te quiero a Mairani hola Rifa ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? Nebula Mairani y las tetas de arriba Nezumi ¿ves? esto quiere decir ¿qué metal? a la verga es que el mata te voy a quitar moderación